Estamos en contacto con Daniela de la Torre. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida acá, Natalia. Te escucho con muchas ganas de poder aprender esencialmente. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Natalia? ¿Todo bien? Muy bien. Con ganas de saber qué hacemos con nuestra boca, con nuestra salud vocal en tiempos de coronavirus. Es importante tener sana nuestros dientes, llamándolos así de manera esencial y básica. ¿Es fundamental? ¿Es un lugar por donde puede entrar el virus? Daniela, ¿cuántas preguntas todas juntas? Sí, obviamente que la boca es un lugar importantísimo para la salud vocal. O sea, tenemos que tener la boca limpia y sana. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Tenemos que tener la boca limpia y sana. ¿Cómo hacemos en casa para poder colaborar con que esto suceda? A ver, para que entendamos, la boca es parte del cuerpo, está todo integrado. Y la boca es un lugar donde podemos, si no la higienizamos bien, tener cualquier tipo de problema, tanto a nivel bucal como a nivel sistémico. Por eso, la técnica de cepillado, algo tan simple como eso, hay que hacerlo todos los días. Incorporarlo a la rutina. Yo sé que estamos en momentos complicados donde la rutina cambia un montón porque estamos todos en casa, pero hay que prestar principal atención en eso, en el cepillado. Podemos prevenir un montón de cosas. Evitar sangrado de las encías, si hay una zona que nos duele con el cepillado, inactiva y pasa el dolor. Entonces, es re importante el cepillo de dientes incorporarlo a la rutina, no saltearnos ese momento. Dos preguntas al respecto. ¿Cuándo debemos cepillando? Eso, dos preguntas al respecto. ¿Cuántas veces al día hay que cepillarse? ¿Cuál sería la cosa que uno dice, estoy tranquilo, hice lo correcto? Y después que nos cuentes, ¿qué cepillos hay que usar o alguna característica hay que tener en cuenta? Es mínimamente tres veces. Sí o sí a la noche. Sobre todo los más pequeñitos. Hay que explicarle que hay que cepillarse los dientes antes de irse a dormir. Es como tener las zapatillas sucias. No nos vamos a meter con las zapatillas dentro de la cama, no hay que sacarse las zapatillas, hay que lavarse las zapatillas. Los dientes también. ¿Cómo tenemos que hacer? Con el cepillo dental. El cepillo dental tiene que tener una cabeza chiquita y los pelos tienen que estar bien derechitos. Sí o sí antes de irnos a dormir. Apenas nos levantamos, nos tenemos que también lavar los dientes. Si son muy chiquitos, tienen que estar supervisados por los papás, el lavado de dientes. Tenemos que lavar los dientes antes del desayuno y también después del desayuno. ¿Por qué antes del desayuno? Porque cuando dormimos, a pesar de lavarnos muy bien los dientes a la noche, a las dos horas de estar durmiendo, se forma sobre los dientes una película pegajosa como si fuera a ver, para que lo entiendan, bolígoma. Entonces, si yo tomo el desayuno, se me queda todo pegadito sobre los dientes. ¿Y qué pasa? Cuanto más tiempo queda pegada la comida sobre los dientes, es más fácil que tengamos caries. Ok. O sea, por más que te lo cepillaste muy bien a la noche, por más que me lo cepillé muy bien a la noche, a la mañana es fundamental porque está esta película que se hace y que hace que lo que comamos en el desayuno se nos pegue peor. Exacto. Entonces, hay que cepillarse muy bien. Si los chicos no quieren cepillarse los dientes porque les cambia el gusto del desayuno con pasta dental, sin pasta dental. Porque el secreto del cepillado es que pongamos muy poquitito pasta para que el pelo del cepillo toque la superficie del diente. También otro elemento que hay que incorporar, que a veces los nenes nos vienen y nos dicen, ay, me duele esta muela, que esto, que lo otro, es porque a veces queda empaquetada comida. Entonces tenemos que incorporar el hilo dental. Una manera de poder pasar el hilo dental en los chicos, en los chicos, en los adultos y sobre todo en los chicos. No estamos muy educados en la Argentina con el uso del hilo dental, creo yo. ¿Qué opinás de eso? No, pero podemos incorporarle y es una herramienta porque hoy en día la atención odontológica está muy centrada en la urgencia por todo el tema del virus. Entonces la realidad es que son elementos que podemos incorporar cuando, por ejemplo, nos dicen los más chiquitos, me duele la muela. O sea, ellos no saben distinguir molestia de dolor. Ellos creen que cuando algo les molesta, les duele. Entonces una herramienta que podemos tener los papás estando en casa es pasar el hilo y de esa manera por ahí liberamos porque nos molesta cuando tenemos comida entre dos muelas. Y evitamos una consulta en ese caso. Y ellos lo manifiestan con dolor. Y evitamos una consulta en urgencia. Exacto. Obviamente, obviamente, obviamente nos pueden consultar por videollamada, cositas como para poder solucionar esa situación, pero son herramientas que podemos tener en casa y solucionarlos los padres. Ahora, ¿qué pasa con el cepillo? Esto es fundamental, los cuidados del cepillo. El cepillo es personal. Por más que yo tenga una relación íntima con mi hijo, con mi pareja, el cepillo es de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Para lavarnos la boca tenemos que incorporar una nueva rutina, gracias al virus, al COVID-19. Tenemos que incorporar una nueva rutina que bienvenida sea porque es algo que nunca lo tenemos en casa. ¿Cuál es la rutina, Dani? Primero, la rutina, lavarnos las manos. Primero. Lavarnos las manos, después de lavarnos las manos, tomamos el cepillo de dientes. El cepillo de dientes no puede, no podemos colocarlo en un vasito y que se choquen con los otros cepillos de dientes de la familia. Muy bueno eso, muy bien. Porque la cabeza del cepillo, los pelitos del cepillo pueden producir contaminación cruzada. Entonces. Ya tenemos un montón de trabajo cuando venimos del supermercado. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que terminamos de lavarnos los dientes, lavar el cabezal de cepillo con mucha agua o podemos incorporar en un vasito la mitad de agua oxigenada líquida de 10 volúmenes más la mitad de agua de la canilla. Colocamos el cepillo de dientes y lo dejamos 30 minutos. Ok. Una vez que lo sacamos, lo lavamos bien y lo ponemos en forma vertical. ¿Por qué? Para que fluya el agua. ¿Por qué? Porque el cepillo tiene que estar seco. Generalmente el cepillo lo llevamos por todos lados, lo ponemos en la cartera, lo ponemos en el vasito con todo, lo dejamos en cualquier lugar. Y esa contaminación cruzada, cuidamos tantas cosas. Y no cuidamos eso que es fundamental. Exacto. Clarísimo. Bueno, Dani, nos encantan todos tus consejos. Seguro vamos a volver a contactarte porque queda mucho por contar y sobre todo por aprender, que es lo que más queremos difundir. Te agradecemos tu tiempo, se nos acaba el programa y fue clarísima tu explicación. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias.